¿Cuántos años llevo practicando este deporte? Yo jugaba desde pequeña al fútbol con los niños desde los 11 años, hasta la actualidad tengo 23, o sea que unos 11 años aproximadamente. ¿Y los distintos equipos que has estado desde que empezaste tu carrera? Pues en realidad he estado en dos, me he llevado 7 años en el Jerez de futbol sala y ahora con este año que vamos a comenzar es el segundo en este equipo. Y hablando ahora de esta temporada, de haber empezado ahora la pretemporada, ¿cómo lo llevas tus primeros días de entrenamiento? Bueno, pues la verdad que este es el segundo, tenemos que coger ritmo, mucho correr, mucho físico y bueno, se nota lo que es el veranito que se pasa muy bien, pero contento con ilusión de empezar la temporada. Tampoco se pueden cometer demasiados excesos en verano, hay que cuidarse para llegar a la pretemporada y no sufrir mucho. Sí, se debe de seguir practicando deporte, aunque sea más leve, pero sí, a quien es deportista siempre le gusta practicar su deporte en verano. ¿Cómo afrontan la nueva temporada? Pues la verdad que más y mejor, ¿no? Decimos, este año es nuestro lema, más y mejor, porque nos quedamos con un Barça de Boca en no poder conseguir título, estuvimos muy cerca de ello y la verdad que aunque no fue nuestro objetivo el año pasado, pero este año nos lo marcamos como primer objetivo y a luchar por todas. Ya tenéis la experiencia del año pasado, que os quedaste a las puertas y este año intentar quedar en la primera posición y luchar por el plio de ascenso. Claro, ya sabemos los errores que cometimos y sabemos en qué podemos corregir, que fallamos y hacerle lo mejor posible, mejor que el año pasado, claro. Además conserváis prácticamente el mismo bloque, sois las mismas, ya os conocéis bien, ¿crees que hay buen nivel para conseguir el objetivo? Sí, porque la verdad que el año pasado fue un grupo nuevo, se mantenía un grupo, pero entramos jugadoras nuevas, entonces no nos conocíamos, era más la unión del equipo que en sí el título, ¿no? Y este año pues ya nos conocemos mejor y en el juego, todo, y tenemos ese objetivo. ¿Y a nivel personal qué objetivos te marcas? Pues superarme cada día, yo siempre he dicho que mi objetivo siempre va a ser, como digo, la luna, en el sentido que consiga un objetivo más alto del que me propongo y si el año pasado fueron unos números, pues este año espero superarlo.